que usted ha nacido del Espíritu de Jesucristo y que ahora el Espíritu de Jesucristo está demandando de nosotros total rendimiento a Él porque Él está haciendo una obra que Él nunca ha hecho en el mundo. Lo que Él hace en esa obra, nunca lo ha perfeccionado en el mundo pero lo perfeccionará. En esta generación el Señor tendrá un pueblo aquí en la tierra por el cual Él se manifestará en su plenitud y el mundo descubrirá que hay solamente un solo camino una sola edad y una sola edad que lo llevan al Padre. Hasta el momento, si este templo representa los millones de habitantes en la tierra los que verdaderamente son convertidos cabrían en este rinconcito. El vasto mundo está adorando otras entidades otros dioses se han forjado muchos caminos a Dios pero cuando el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie tiene al Padre sino conmigo Él estaba enseñándonos una verdad total que Él es el único camino que te lleva a la vida del Padre y es lo que el Señor va a demostrarle al mundo entero por eso es que demanda que el Padre demanda a una generación aquí en la tierra que se presenten a Él no llenos de teorías no llenos de sermones o de cosas sino que se presenten totalmente vacíos para que Él pueda comenzar a llenar con la verdadera vida que Él es no, 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 no vamos a quedar hermano a media y para eso el Señor demanda a un pueblo aquí en la tierra la Escritura dice Pedro hablando después de la resurrección dice Dios lo resucitó de los muertos y lo ha manifestado visible y pudiéramos preguntarle al Señor en esta noche ¿por qué? no lo hiciste visible al mundo entero cuando ya tenías la cabeza de un hombre de un cuerpo totalmente lleno de la vida de Dios ¿por qué no lo demostraste al mundo? porque Él mismo tiene una respuesta que si aún el Padre resucitaba a alguien de los muertos el mundo no iba a creer por eso es que en esta hora gloria al Señor por los milagros y por todas las sanidades que Él está haciendo pero eso no es lo que convence al mundo lo que va a convencer al mundo es un pueblo aquí lleno de la vida de Dios no lo manifestó visiblemente a todo el mundo sino solamente a un cierto discípulo ¿por qué? ¿por qué? no creyeron en Él viva los suyos y los suyos no le decidieron ahora para demostrarle y convencer al mundo entero Él está haciendo una obra en aquellos que se prestan para que Él haga que no estén jugando al ministerio no estén jugando al apostolado no estén jugando al ancianato no estén jugando a la doctrina están están buscando cómo ser llenos de esta vida divina el Señor da una situación muy clara para nosotros entender ministra la clase de fundamento que debe de haber en cada uno de nosotros si es que queremos llegar a la plenitud de Dios dice así así que ya no sois extranjeros ni aprendizos sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios oigan edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de el ángulo Jesucristo mismo ningún hombre se proclama o si 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 los hombres se proclaman pero no no quiere decir que Dios los ha proclamado hombres y mujeres en esta hora se proclaman apóstoles profetas y están haciendo al pueblo a mucho pueblo que nos siga pero queremos enseñar en esta noche que el fundamento en el cual este pueblo cada miembro debe estar fundamental el fundamento es una palabra apostólica un ministerio que no se envía a él solo a un ministerio que Dios lo envía y por medio de ello él comienza a juntar al pueblo que van a continuar en ese fundamento y lo confirma por medio del profeta sí y evangelistas y maestros en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor aquí no 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 podemos pensar que podemos jugar con esas cosas no podemos estar confiados que la vida en la cual estoy viviendo va a ser agradable al señor aquí te está dando claramente un dechado este edificio bien coordinado va creciendo para hacer el templo cuando cada miembro ha descubierto que pertenece a ese fundamento y comienza funcionar de acuerdo en uno da y otro nadie está buscando su propia gloria su propio ministerio estamos buscando como lograr que el pueblo entero entre en esta clase de vida hasta que lleguemos como dice el de esta corte sesura el mismo yo o él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del pueblo en otras palabras lo que yo entiendo es que aquellos que Dios haya amado al ministerio son para proveer el ambiente para que haya un pueblo que ansí y quiera venir a ser uno hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto ese varón perfecto no eres tú ni soy yo ese varón perfecto es un cuerpo de muchos miembros que han logrado descubrir que hay solamente un solo fundamento sobre el cual estar siendo dedicados y comienzan a cederse de lleno para impartir la medida de fe o gracia que tengan en uno de otro hasta que venga aquí en la tierra un cuerpo de hombres y mujeres como un hombre perfecto porque un hombre perfecto cuando Dios creó al primer hombre lo creó de tal manera que él puso todos los miembros en su lugar y lo último que él hace ya el cuerpo está de bien sin huevo y el padre alienta alto de bien en su nariz y en y en ese momento todos los miembros comienzan a funcionar como una maquinaria perfeccional la mano sabe qué hacer el ojo sabe por qué fue puesto allí el pie sabe por qué es esto todos los miembros por eso es que esta mano no se ha cansado por seis mil años de estar administrando al cuerpo ni el pie se ha cansado de llevar el cuerpo el ojo el oído todos los miembros están tan perfectamente puesto esto es lo que Dios está buscando y si tú y yo no logramos captar eso al estar viniendo a las reuniones aquí o así el tiempo pasa hay un tiempo definido que Dios está dándole a cada persona Dios no vive en el tiempo porque Él no es medio de tiempo pero sí ordenó tiempos y sazones para edificar lo que Él quiere hacer aquí detallado cuando todo este cuerpo esté funcionando en beneficio el mundo del otro cesarán los cánceres espirituales cesarán las cegueras espirituales cesarán todo no habrá más enfermedades no habrá más muerte no habrá más infierno yo sé sin duda que tú y yo hemos pasado por infiernos muy calientes pero aquí estamos va a llegar el momento cuando dice y la muerte y el infierno ya no son más quienes dicen que hay un cuerpo totalmente liberado de la muerte y del infierno pero que en esta hora Dios en esta hora está procurando cómo despertarnos y no estoy viendo hermanos que Dios que nuestra intensidad de búsqueda tiene que superar el ciento por ciento de lo que vimos en el pasado cierto hay personas que no se han cansado pero hasta el momento no hemos hecho todo lo que se nos demanda pero de aquí en adelante el Señor quiere hombres y mujeres jóvenes y señoritas usted hacía la pregunta hermano Frank pero por qué en esta hora porque esta es la sazón este es el tiempo cuando el Padre puso en su sola protesta ustedes se recuerdan que el discípulo le preguntaron al el Señor que estaba ascendiendo y le preguntan restaurarás el reino a Israel en este tiempo y Jesús le dice no toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola protesta ¿por qué? porque no era el tiempo dos mil años iban a pasar del cristianismo que no entendió el plan divino en totalidad ha habido hombres tremendos mujeres que se han despejado en el mover del espíritu pero no ha habido lo que Dios en esta hora está logrando hacer no si aprendemos algo en esta hora es esto conviértete de todo corazón tenemos el ejemplo porque de tal manera amó Dios al mundo ¿cuál es ese amor? no es el amor humano por el cual mucha gente piensa que es el amor de Dios no el amor de Cristo no se ofende si tú todavía te ofendes es que no estás amando cuando el amor de Cristo el amor de Dios no se ofende y el Señor quiere cambiar esa esa dimensión de amor por eso es que en esta hora no está dando oportunidad para hacerlo Él quiere lograr en esta hora hacernos uno el espíritu el alma en vida y para eso Él ha ordenado reunirnos es con la expectativa de que algo sobrenatural acontecerá en nuestros medios en esta hora que aquellos que están buscando con intensidad no se van a ir como llegar específica específicamente hermano si logramos entrar al propiciatorio si logramos en llegarnos en el espíritu para ofrecer nuestra vida mire el ejemplo más claro de esto fue cuando el Señor le habla a Abraham Abraham sí Señor aquí estoy Abraham llévame a tú único hijo al cual tú amas al monte moria y sacrificado en holocausto a mí sin duda que Abraham no pensó que estaba en un demonio porque alrededor de Abraham eran los demonios los que estaban inspirando a padres a sacrificar a sus hijos en los montes pero él tenía la experiencia de oír la voz de Dios y sin duda que le pide un algo que 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 le remede como es que tú has prometido que todas las familias del mundo van a ser bendecidas en mi simiente y ahora tú estás mandándome llevarla a algún temor a quemarla en un holocausto como va a ser eso y Dios le dio la respuesta por medio de muerte y resurrección por eso es que en el corazón de Abraham ya está completo el sacrificio el novio para atrás por los tres días y nos dice a los cielos ustedes se quedan aquí con el asco y yo y el muchacho vamos al monte Adoram vamos a adorar este es el ejemplo más florioso que la escritura nos puede dar de lo que significa adorar a Dios Abraham iba a poner su propia vida Isaac era su propia vida y cuando Dios dio que en el corazón de Abraham estaba convertido y lo iba a hacer porque Isaac no era el sacrificio que eventualmente vendría a este mundo el padre lo detiene pero ahí es eso es lo y yo es quiero que oigan esto en lo que concierne al mover de Dios en cualquier área en cualquier nivel lo que va a hacer la diferencia es Jesús Abraham toma a tu único hijo al cual tú amas y llévalo al monte en muchas ocasiones todavía lo que le estamos trayendo al Señor son nuestros rencores nuestras enfermedades y está bien pero el Señor está buscando un pueblo que traiga su propia vida que es la vida de Jesucristo Cristo Jesús debe de ser puesto en el altar venimos a convertirnos hermanos no salgamos de aquí el día que termine la convención sin habernos totalmente entregado poner todo en la canasta el Padre no escatimó nada cuando Él puso a su hijo en el Calvario lo dio lo dio todo y por eso es que ya no te puede dar a ti a ti nada más porque tú tienes todo lo que pertenece a la vida dentro de ti que Dios nos ayude hermanos que Dios nos ayude que Dios nos ayude hermanos ¿por qué no levantemos nuestros manos y no pónganse de pie la rendida la gente díganlo díganlo con su propia boca padre le estoy rindiendo a ti en espíritu alma y cuerpo y las cosas que tú ves que no están rendidas en mí enséñame al Señor para ponerla en el altar para que tú seas el todo enséñanos claramente que este es tu divino plan en el nombre glorioso de tu santo hijo porque cuando tú nos dices a Jesús nos dices todo lo que tú eres te damos muchas gracias en el nombre de ellos amén